El jefe del órgano electoral de Bolivia, Salvador Romero, garantizó el jueves seriedad técnica, imparcialidad política y transparencia en el conteo de votos de las elecciones presidenciales del domingo. El Tribunal Supremo Electoral contará con un doble sistema de conteo de votos, uno rápido con fines informativos y otro de resultados oficiales más lento. Los ciudadanos van a poder observar la evolución de estos resultados a medida que lleguen a el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que los ciudadanos van a conocer casi en simultáneo con el Tribunal Supremo Electoral los resultados electorales que vayan llegando y que se vayan procesando. Romero fue nombrado al frente del Tribunal Supremo Electoral tras los cuestionados comicios del 20 de octubre de 2019, en los que la oposición denunció fraude tras la reelección para un cuarto mandato de Evo Morales, quien luego renunció y se exilió en Argentina. Porque tenía este proceso electoral un punto de partida complejo, difícil, que fue la anulación de la elección de 2019, que es un hecho de mucha gravedad para cualquier país, para cualquier sistema democrático. Las elecciones son calificadas como las más complejas de la historia de Bolivia, tanto por el polarizado contexto político como por la pandemia de coronavirus, que forzó a postergar tres veces la votación. Cuatro misiones de observación internacional supervisarán los comicios, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Y se sugirió que el TSE no tendría reparos en aceptar que la expresidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, una aliada de Morales, viaje a Bolivia a observar los comicios. Gracias. 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 Gracias.